¿Qué es la palabra el diputado Facundo Suárez Latra? Gracias, señor Presidente. Este convenio tiene la característica que tienen todos los acuerdos internacionales y ahí me parece que hay alguna confusión en el rol de nuestro Congreso. Nosotros tenemos una sola tarea en materia de acuerdos internacionales que es aprobar o rechazar, este proyecto hace muy bien el Gobierno Nacional en enviar al Congreso para su aprobación porque es lo que constitucionalmente corresponde este convenio, que tiene la particularidad de desde los países del Mercosur permitir una relación con Chile que no solamente es nuestro vecino, sino que yo diría es nuestra puerta al mundo que nos compra, al mundo con el cual apuntamos a basar y cimentar nuestro desarrollo, es nuestra puerta al Pacífico. Y me parece que este esquema desde adentro del Mercosur no es un invento de este Gobierno, se vienen haciendo acuerdos en este mismo marco con Chile en distintas instancias desde hace varios años. Y debo decir que para este Gobierno la relación con Chile es una relación particularmente importante, tan importante que ha colocado como embajador en nuestro país hermano, no solamente a una persona que fue miembro de este Congreso, no solamente fue gobernador de la provincia vecina que más relaciones tiene con Chile, el caso de Mendoza, sino que también en términos de las relaciones internacionales, fue embajador de Estados Unidos designado por el Presidente Kirchner en función de su compromiso con los intereses nacionales. Y este proyecto, contrariamente a lo que se dice, y sí lo quiero rescatar, no como una cuestión de privilegio, sino para que nos ubiquemos entre nosotros, no es producto de las multinacionales haciendo acuerdos, es producto de la Cancillería Argentina de profesionales que son patriotas, que trabajan bajo directivas generales de distintos gobiernos, que son los mismos que hicieron los protocolos y los trabajos, que hicieron mostrarle al mundo lo que la Argentina es capaz de hacer cuando trabaja con profesionalidad y seriedad la última semana en ocasión de la reunión del G20. Entonces, este es un proyecto que tiene la consistencia de un trabajo de los cuerpos profesionales que han visto y que en 290 páginas, como bien se ha dicho, han tocado cada una de las preocupaciones. Quiero corregirlo al diputado Amadeo, con quien coincido en todo lo que dijo, excepto en una cosa, cuando dice que Chile tiene menos industria que la Argentina, no es cierto, la participación de la relativa de la industria en el Producto Bruto de Chile es mayor que la Argentina, son casi 29 puntos del producto cuando nosotros estamos cerca de 22 puntos. Y lo que es más interesante que ampliar nuestra capacidad comercial con Chile, refrescarla y potenciarla en términos de la balanza comercial, es una de las propuestas más interesantes que tiene la Argentina. No solamente porque tenemos en los últimos 5 años un saldo favorable de más de 9.500 millones de dólares, sino que es uno de los pocos países, y registren esto, es uno de los pocos países a los cuales la composición de exportación industrial es la más importante, el 75% de las exportaciones argentinas, repito, con balanza de comercial favorable, son exportaciones industriales que contraría en general la matriz de la exportación argentina. Entonces me parece que este cuidado, este miedo, este temor con relación a la posibilidad de hacer un acuerdo que agrande nuestras capacidades comerciales con Chile, no se achica, no se pequeñece, tenemos que tener la confianza absoluta de que nuestras empresas se van a crecer, nuestras pymes se van a enriquecer en esta relación. Hay un capítulo especial en este acuerdo vinculado a la relación con las pymes que apunta a las relaciones que se van a desarrollar entre la Argentina y Chile en materia comercial, establecer protocolos de incentivo y relación a la capacidad exportadora de las pymes, en este caso en relación con nuestro país vecino de Chile. Y este no es un tema menor, porque si pensamos seriamente que el comercio exterior tiene que ser otro motor fundamental para el crecimiento y desarrollo en la Argentina, y ahí sí tenemos una diferencia, porque yo entiendo que otras bancadas no han visto en su perspectiva jamás al comercio exterior como una base central del desarrollo y del crecimiento sostenido a la generación de empleo y la capacidad productiva de la Argentina, y nosotros sí creemos en esa perspectiva, nosotros estamos absolutamente convencidos, señor Presidente, que un país que tiene el producto bruto nuestro y tiene alrededor de 6.000, repito, 6.000 empresas pymes exportadoras, con relación a Chile, que es una economía bastante más chica que la nuestra, que tiene 8.000 empresas pymes exportadoras, con relación a México, que tiene 30.000 empresas pymes exportadoras, desarrollar un ámbito de trabajo y de espacio compartido, de oportunidades de negocio, de importación y exportación entre la Argentina y Chile, desde la lógica del Mercosur, en la lógica de los acuerdos y los tratados de Mercosur, con capítulos específicos en los cuales para las cuentas nacionales, para la industria que trabaja como proveedor al Estado, hay un inciso específico que defiende las características de la ley de compra nacional en la aplicación de este tratado, por lo cual nuestras compañías que se presenten a licitaciones públicas en la Argentina, van a tener el mismo tratamiento que tienen las compañías locales con relación a la ley de compra nacional. Entonces tenemos una serie de coberturas muy importantes, señor Presidente, que a mí me parece que nos dan la tranquilidad y el marco suficiente de que estamos, al aprobar este convenio, profundizando un buen camino de posicionamiento internacional en la Argentina. El Mercosur es el centro de nuestra estrategia económica y de desarrollo local. El Mercosur nos deja sin tener la profundidad de relación que podemos tener con los países que tienen su mirada hacia el Pacífico. La Argentina, con una política exterior adecuada, tiene la capacidad y la posibilidad de convertir su modelo económico en un modelo biozánico. Tenemos 200 años de historia mirando al Atlántico, ese era el mundo europeo, ese era el mundo donde nuestro desarrollo tenía que ver con eso. Hoy las perspectivas de desarrollo están en el Pacífico, nuestros principales socios comerciales están en el Pacífico y nuestro vecino con el cual pretendemos firmar este acuerdo es precisamente el actor central de este acercamiento, profundizar nuestras relaciones económicas, ampliar nuestro comercio con Chile, es un camino exacto. Yo me acuerdo cuando algunos mexicanos pensaban que hacer el alca con relación a la diferencia económica entre Estados Unidos y México iba a significar el desastre de México y ahora está el Presidente de Estados Unidos muerto de miedo, quejándose de las consecuencias negativas que para la economía americana está teniendo este tratado. Acá no estamos, como dice el despacho de la minoría, procurando instalar el alca. Acá estamos, desde el MERCOSUR, profundizando la relación económica con nuestro vecino Allende la Cordillera. Por eso insistimos en el tratamiento de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.